Acércate a mí, un poquito, que quiero sentir, como un cantito, acércate, que necesito, quiero contigo, bailar regalito, bailando en la toque, y en aceleró, me aprovecho y pa, 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 yo la toco, y pa, 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 bailando en la toque, y en aceleró, me aprovecho y pa, 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 yo la toco, y pa, 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 Amigos, no se le margen, no tiene victoria, demonia, te manda tu colonia, quieren hacerte una ceremonia, ¿quién, quién? Me aprovecho y pa, 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 yo la toco, y pa, 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 bailando en la toque, y en aceleró, me aprovecho y pa, 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 yo la toco, y pa, 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 A ti, a ti, a ti te encanta la rumba, tú lo que quieres es una tuta, si el bravo no se enfuta, tú quieres un bar, cuando hay el front de tu y van a estar que el compañero su compadre, que le van a alejar, jodete me está, yo solo voy a decirle que no gusta y a tu guay, cuando lo quieres, acércate a mí, un poquito, Te quiero sentir, no hay un castigo, acércate, te necesito, quiero contigo, bailando en la toque, y ella se dejó, yo aprovecho y pa, 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 yo la toco, y pa, 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 bailando en la toque, y ella se dejó, yo aprovecho y pa, 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 yo la toco, y pa, 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 Ok, todos ya se sientan orgullosos de ser latinos, yo quiero cantar con chivos, todos los escuchan cantar bien, ok, que se escucha Venezuela, ya, niña de mar, vive en la toque, aquí, un poquito, te quiero sentir, duro, con duro, bailando en la toque, y ella se dejó, que se escucha Cecilia Жenge Женera con chivos, quiero contigo bailando en la toque, dices, bailando en la toque, y ella se dejó, ca, 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 ca ca, ca ca. bailando en la toque, y ella se dejó, y yo la toco, ¡Suscríbete al canal!